Importante que la gente entienda esto, conocemos realmente que ustedes han estado en pie de lucha, lamentamos, quien más, que el gobierno en lugar de darles apoyo sea el principal enemigo de ustedes y yo creo que es importante que al menos conozca la gente la realidad, que si hay arroz, que si hay arroz, que hay reservas, pero que inconscientemente o conscientemente para hacer daño se eliminaron informaciones. José Luis, estábamos en la recta final de la entrevista y me gustaría terminar precisamente con tu reflexión acerca de este problema. Néstor, mira, estamos en una situación que no solamente afecta al sector agrocero. En este momento los maiceros de la provincia de Guaya y también de los municipios les están pagando a 13 dólares el quintal de maíz seco. El precio oficial es 17 dólares. Nadie nos escucha, nadie nos atiende. La Fiscalía Eléctrica debería iniciar las acciones. El Ministerio del Interior, que debería iniciar la IP, una investigación apocaliza. Yo quiero decirle a la ciudadanía que tenga en plena confianza que nosotros los arroceros en este año vamos a producir 1.056.000 toneladas de lavabo. Solamente se consume 700.000 toneladas. Que vamos a tener excedente, como siempre lo hemos tenido, porque hemos sido exportadores de agua. Ustedes lo pueden revisar en la página del Maracá. Hemos sido exportadores de arroz. Y que bajo ningún sexo nosotros como agricultores vamos a abandonar la sanilla. Pero sí queremos que el ciudadano esté consciente de que nuestra lucha es en beneficio de ellos. Para que todos ellos sean aplicados. Porque el precio entre los que le pagamos al productor y los que le pagamos al consumidor muchas veces es doble el que llega a su mesa. Estamos esperando con eso que la protección nuevamente se dé fecha para nosotros. Hacernos crecer y demostrar con hechos lo que nos está sucediendo. Bueno, esperamos que el gobierno nos escuche y que también la salida nos escuche para que no se perdiera perjudicando a nuestro pequeño adulto. Que así sea. Nos vemos, José Luis. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias, Neso. Para que vean, mis queridos amigos, para que vean que el arrocito no se va a terminar. Para que el amigo que está diciendo ¡Ay, mi! Me van a quitar el arroz. Hay arroz. Sino que hay sabiduría en el gobierno. Son sabidos. Son vivos. Generan el problema para venderte la solución. Te dicen que hay escasez para luego importar. ¿Y quién puede importar? Un grupo pequeño. Vivos, sabidos. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de las corrientes políticas. La una corriente va a cuidar al productor. La corriente progresista va a cuidar al productor. Va a decir, ok, son familias, son personas. El aparato productivo. Imagínense una hecatombe nacional. ¿Quién nos sostiene? Nuestros agricultores. Saludos, Eduardo Amparo. Los Novoa, si te pudieran bajar el salario, te lo hacen. Ese es un conflicto de interés tremendo. Imagínenselo a Daniel Novoa, dueño de tantas empresas, presidente de la República, ir a hablar con los trabajadores y que el trabajador te pida que suba y él diga que no, porque va a ser el principal afectado. Entonces, mis queridos amigos, les decía que el gobierno, en lugar de apoyar, termina siendo el principal ejecutor de la gente. Y la diferencia de los criterios es ese. Un gobierno progresista te va a decir, hay que cuidar la producción nacional. El gobierno derechista neoliberal te va a decir, pero ¿cuál es el problema? Aquí la libertad es todo, hermano. ¿Por qué chillas? Que se importe, papá. Que se importe que venga de todos lados. Claro, para uno va a decir bajo precio, chévere. Pero no pensamos en la sostenibilidad. Somos un país pequeño, somos un país grande, pero no se puede dañar la producción nacional. Estados Unidos, decía alguien, Estados Unidos es el país más socialista que puedan creer. China es el país más capitalista que puedan creer. Así son estos conceptos. Pero Estados Unidos, que llaman capitalistas, cuida su producción nacional. Cuida su producción nacional. Entonces, no estamos en contra de importar cosas. No podemos encerrarnos. No podemos aislarnos del mundo. Pero sin política pública de Estado que proteja la producción nacional. Primero, que dañamos a nuestra propia gente. Segundo, que mandamos al desempleo a mucha gente. Tercero, que ¿quién nos cuida si caemos en desgracia y se cierran las fronteras? Todo importado, cerrado fronteras. País sostenido de la importación. Se fregú. Entonces, esa es la gran diferencia, mis queridos amigos. Y la gente tomará su decisión. Da coraje. Sí da coraje. Pero la gente tomará su decisión.